...que se encuentran a otras personas... ...de sentido a este Parlamento que siempre ha sido y será nuestra casa. Realmente, para mí, es dobleviste satisfactorio esta sesión que hoy estamos realizando desde acá en el Parlamento. Quiero, en nombre de mis colegas diputadas, darle una bienvenida al diputado Alfonso Martínez, que hoy nos honra con su presencia, aceptando ser el orador de orden en esta tribuna importantísima a nivel de todo el país y, sobre todo, en el marco de la celebración de estos primeros cuatro años de nuestra organización Un Nuevo Tiempo. Digo que para mí es doblemente satisfactorio y que a lo mejor la Providencia también me ha dado la oportunidad de que siendo el primer acto que el Nuevo Tiempo en el Zulia realiza de esta naturaleza para conmemorar un aniversario de un movimiento que nació y se institucionalizó a nivel nacional hace cuatro años, pero que hace casi doce años forjamos acá en el Zulia y del cual humildemente estuve entre ese grupo de hombres y mujeres que iniciamos este movimiento bajo la conducción de un hombre que hoy está en el estilio, pero que él no sigue siendo nuestro guía, nuestro paro ideológico, y ese hombre se llama Manuel González. Gracias. 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 ¿Cómo no sentirnos emocionados en este momento y en estas circunstancias que me toca presidir este Parlamento y que coincida con este acto aniversario. Yo quería, sencillamente y muy rapidamente, porque las palabras sí las tiene el orador, y recordar esos inicios, porque la memoria es frágil y a veces se van perdiendo en el tiempo aquellos sueños que nos impulsaron a adquirir una lucha por esos principios de la democracia, de la igualdad, de la justicia, de la equidad, del equilibrio ambiental. Todavía tengo preso en mi memoria la primera reunión hace casi 12 años en una casa en la zona norte donde vivía nuestro presidente fundador. Fuimos convocados a una reunión donde allí cruzamos pensamientos, ideas de cómo hacer un movimiento para hacer una política distinta dentro del Estado, para hacer política donde convergieran todas las corrientes de pensamiento político. de allí recuerdo algunos nombres y de verdad escutas, los que no los voy a mencionar, pero recuerdo, estaba presente Marlene Antunes, Tula Iberina, el doctor Horacio Gutiérrez Valer, quien hoy está, difunto, el doctor Arnel Sánchez y de los Ángeles Morales, el doctor Oton Fernández, Gerardo Antunes, y en representación de los secretarios generales, que no los puedo nombrar a todos, pero para ellos nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra admiración, voy a nombrar al compañero Merlin Braco, que también estuvo con nosotros desde el inicio, y al resto de los secretarios generales que estuvieron empujando ese sueño, de unos cuantos que lo iniciamos, y de otros que se fueron incorporando y estuvimos haciendo cada vez ese movimiento más grande, con más alegría, con más lidera, y luego vino el lanzamiento del movimiento a nivel nacional. Afortunadamente, bajo la condición y los ideales de Manuel Rosales, muchos aprendimos, y yo creo que uno de sus mejores alumnos, sin lugar a dudas, es quien hoy conduce los destinos de este partido en el suya, y que ha convertido como un líder de las nuevas generaciones, un líder que a nivel nacional, y no es porque los julianos, que eran ustedes regionalistas, nos disculpa Alfonso Martínez, pero siempre el sur y los julianos hemos sido pivotes de las grandes luchas que hemos dado por la democracia y por el país. Y este joven de las nuevas generaciones, que hoy conduce este partido, y que se ha convertido en un líder a nivel nacional, queremos ofrecerle nuestro respeto, nuestra invitación desde esta tribuna, como es nuestro gobernador, Pablo Pérez Marí. Por eso, hemos visto en algunas declaraciones, cuando los medios de comunicación nos interesan acerca de las posibles divisiones que puedan haber en la vista de la unidad, yo coincido, sin haber hablado con él y mantenido nuestro discurso, con el diputado Alfonso Martínez. ¿Cuáles divisiones? Un nuevo tiempo, un partido que ha demostrado, por encima de cualquiera de los otros partidos de la democracia, en un partido de apertura. Nosotros somos el ejemplo vivo de lo que es la discusión. En este momento, contamos dentro de nuestra fila, con dirigentes valiosísimos de un nuevo tiempo, que provienen de distintos partidos, de movimiento al socialismo, del MAS, de COPEI, de Acción Democrática, y que hoy militan con nosotros y que han venido a alimentar aquellas ideas que nacieron hace casi 12 años y que han venido a formarse dentro de un partido que permite, afortunadamente, la disidencia, que permite la discusión, que permite la apertura hacia las ideas. Y para eso, tenemos a Manuel González y a Pablo Pérez, siempre pendientes con sus militantes, y no solamente con sus militantes. Manuel González y Pablo Pérez se han convertido en una referencia política obligada de los venezolanos. Y muy mal, hoy estamos encabezando las encuestas como dos posibles candidatos de la unidad a esta elección que se presenta en el Congreso. Mi consejo y mi gestión a esta militancia, de la cual tenemos una representación importante acá, en este salón, es que no nos apresuremos. Todo llena en el momento que tiene que llegar. Nosotros hemos aprendido eso de nuestros líderes, de Manuel, de Pablo. Confiemos en los pasos que ellos están dando y que nuestra dirección nacional está en conversaciones con el resto de los partidos políticos. Si le hicieron ya un mensaje acá a los dirigentes del PSUV, al chavismo, se van a quedar con los tres proyectos. Aquí no va a haber fractura. Esta unidad va por encima de la tumba, porque todos estamos conscientes y nuestros dirigentes que pertenecen a la misma unidad, incluyendo los más nosotros en el último tiempo, hemos internalizado que en la unidad está el futuro de Venezuela y que este es un gobierno que los venezolanos ya no toleramos más, tanto atropello, tanto desgobierno y que definitivamente el 2012 lo tiene en la espalda el presidente Bolsonaro. Bienvenido, diputado Martina, mis felicitaciones a los nuevos públicos por este suerte que se ha hecho en el final y este otro que se ha hecho en el final éxito, a la gente del 100% de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.